¡Vamos a cantar Romero! ¡Vamos a cantar Romero, que las puertas del cielo se abren con el brillo, con el brillo del sol! Tienes voz de dolor y al celebrar esta boda cantar un isla de amor Con tu mirada que hoy te sientes feliz Señor te empiezas, te empiezas Señor te empiezas, te empiezas Cristo te entieras, te entieras, Señor te entieras, Señor te entieras, Señor te entieras, te entieras. Gloria, gloria al Señor, gloria a Dios de la cura, que a tu criatura en la tierra va. En los campos de mi Andalucía, la pinta corría, cantando su gloria inmortal, y por los senderos, el nuevo friero, de mi que alcanza. Aleluya, Aleluya, Patola Divina, Madre del Amor. Aleluya, Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. De un camino de esperanza, abrazada de Romero, de un camino de esperanza, abrazada de Romero, y de estriga de mi alma, espiga de amor sincero, y de estriga de mi alma, espiga de amor. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Orgullo, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. Aleluya, Aleluya. de mis amores. Salve, madre, en la tierra de mis amores, te saludan los cantos que alza el amor, reina de nuestra alma flor de las flores, muestran aquí tu gloria los resplandores, los resplandores. Viguen santa, viguen pura, vida esperanza y dulzura, vida creer, madre mía, madre mía, Martín, mi amor, te olvidaré tú no te olvides nunca de mí. Salve, madre, en la tierra de mis amores. Amores.